¡Hola! ¡No! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! Si es portadito, está bien ¡Hola! ¿Cómo están? Se ponía bien bonito Yo ya estaba bien Pero... Atrás, alguien dijo Una vez, ten cuidado El amor duele Tú eras fuerte Y yo no Fue un error Mi ilusión Fue imprudente Lo olvidé Lo sé Y ahora ya Que no hay nada más que decir Que te has ido para no volver Has ganado y puedes contarle Diles lo que yo sé Grita desde el techo Escribe en el cielo Que este amor ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Duele esta cicatriz Pero esto iba a ser imposible Imposible Deja amar difíciles La traición no superé ¡Les confianza es corazón buildings! Traducción no superé No, no, no No, no , no No, no No, no 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!